Bueno pues, estamos aquí dando un paseíto hace muchísima calor, Sevilla Sevilla en julio, un calor impresionante, hay prácticamente nadie por la calle, ni guiris pero es un calor natural, no es el típico calor al que nos tienen ya acostumbrados ese calor tipo microondas que parece que te atravesara las células es un calor natural, sí, bueno, lógico, estamos en julio ello se debe a eso, pues cielos limpios todos los años pasa lo mismo, en julio pues se toman vacaciones se toman vacaciones y ahora ya, bueno, pues cuando venga agosto pues comenzarán de nuevo los confetis in the sky es decir, ya de antemano que este vídeo va a decepcionar porque actualmente ni el tesoro del carambolo está donde debería estar ni en el templo del carambolo hay lo que debería haber no obstante, tenemos toda la tarde libre, la gente ha huido a la playa vamos a subir a Camas, que fue donde se encontró el tesoro, el templo y vamos a ver todas esas curiosidades maravilloso parque de María Luisa un pequeño pulmoncito dentro de la ciudad de Sevilla ambiente mucho más fresquito con lo fácil que sería plantar árboles para evitar el calor de estas ciudades tan secas y un parque que tiene mucho de esotérico fuentes octogonales es decir, está, digamos, construido sobre un mapa telúrico previamente estudiado y trazado pero bueno, habría que hacer, para afirmar eso habría que hacer una serie de estudios serios de los que no tengo, yo por lo menos no tengo capacidades esto es la plaza de España obra e insigne del arquitecto Aníbal González y uno de los edificios más emblemáticos de Sevilla yo creo que junto con la Giralda, Catedral y Torre del Oro este es el segundo más famoso de Sevilla un Aníbal González que fue a la ciudad de Sevilla pues prácticamente lo mismo que Gaudí a la ciudad de Barcelona es decir, la transformó evidentemente Gaudí debió ser un iniciado en un grado superior ya que, bueno mostraba la simbología hermética pues a la vista de todo son famosos su cuadrado mágico la salamandra todo ese tipo de simbología Aníbal González sin embargo también hace pequeña referencia a la simbología hermética pero de forma muchísimo más sutil de Aníbal González porque no hay nada escrito al menos que yo sepa y sí, sí la tenía pero muchísimo más sutil son breves referencias pinceladas Gaudí si termina bueno por lo menos casi termina la Sagrada Familia y Aníbal González no pudo terminar su gran obra ni siquiera comenzarla solo tenemos su dibujo que era una iglesia que hubiera competido contra todas las iglesias de Europa y no solo una iglesia sino era un centro de la cristiandad de tarea dedicada a colegio para curas en fin una auténtica locura de proyecto tal vez por ello si somos un poco mal pensados tal vez por ello murió pues prematura y repentinamente tenemos el damero cuadrados blancos y negros unos investigadores ya empiezan a apuntar a la tesis de que esos contactos de la historia con la masonería con los conocimientos que no todo el mundo a los que no todo el mundo tiene acceso pues que quizá Aníbal González tuviera acceso a esos conocimientos y que la propia plaza de España sea una representación simbólica de la Atlántida vemos las torres vemos los canales navegables etcétera en fin quien sabe la escultura del gran Aníbal González se dice que mira que no mira hacia la hacia su obra porque bueno no la vio terminar no hay muchas leyendas de hecho hay una leyenda que claro el murió prematuramente antes de realizar todo su proyecto para la ciudad de Sevilla y esta escultura pues la hicieron dos escultores y un arquitecto se dice que esos escultores y ese arquitecto tuvieron un hijo ese mismo año los tres y por ello le dejaron pues un pequeño homenaje a esos niños que están aquí una curiosidad por si algún día venís por aquí no sé si lo veis ahí la vemos esas tres manitas se dice que son los tres hijos de bueno pues de los dos escultores y el arquitecto que hicieron esta esta cultura en homenaje a Aníbal González desde luego parece un mensaje de estos tipo las novelas de Dan Brown de mensajes ocultos y todo eso pero parece ser que no además que el lenguaje hermético no funciona así el lenguaje hermético pues se oculta en los logotipos hoy en día en los logotipos de la gran empresa o se expone directamente solamente para los que sepan ver puedan verlo y los que no pues nada parece ser que aquí no hay no hay nada nada esotérico o tal vez sí y vamos a ver hablando a Aníbal González un edificio realizado por él realizado como antes se realizaban las cosas para perdurar en el tiempo sin reparar en gastos que fue el pabellón para las bellas artes de la exposición de Iberoamericana de 1929 actualmente es el museo arqueológico porque tiene una luz cenital es decir está iluminado desde arriba el techo se abre y entonces claro cuando se empezaron a descubrir todos los hallazgos necesitaba un museo en la ciudad de Sevilla y se eligió este edificio aquí se conservaba la réplica exacta del tesoro del carambolo una sala especial dedicado a ello ¿no? una réplica 1-1 con todo su repujado exacta bañada incluso en oro creo que estaba ¿qué pasa? que con la crisis sanitaria pues el museo se cerró se cerró y estuvo decían que iban a estar cerrados durante dos años por obras pero estamos en el 2024 y es precisamente ahora cuando no sé por qué pero menos mal los celebro se están empezando han empezado las obras aquí se ven los andamios la grúa están trabajando en ello han pasado por aquí muchísimos años y bueno es que no había nadie se había cerrado a cal y canto bueno ahora parece ser que efectivamente lo están restaurando una maravilla para Sevilla porque es un edificio muy bonito hay buenas piezas arqueológicas se puede ver la réplica del tesoro en fin es un buen edificio que debe estar activo en una ciudad como Sevilla bajo mi punto de vista el tesoro el original bueno pues el original está en un banco que es según mis investigaciones el BBVA esto es algo muy común normalmente los museos tienen réplicas y los originales están en cajas fuertes de bancos aunque si nos ponemos a pensar mal también es cierto que muchos objetos de poder como podría ser este tesoro han desaparecido precisamente por eso no están en un banco no sé y al final hoy en día están en paradero desconocido eso es pensando mal tampoco vamos a a pensar muy mal ahí podemos ver en la esa especie de friso sí friso superior esa especie de cenefa elevada esas referencias esas pinceladas a a lo que digo ¿no? a la siempre a las referencias a la simbología hermética que hacía bueno en todas sus obras bueno bueno y estamos ahora en camas España aquí el tesoro el tesoro del carambolo y aquí han hecho una exposición al aire libre muy bonita a escala creo que era 10 1 es decir las piezas son 10 veces más grandes que las originales están todas las piezas del pueblo de de camas allí ahí está el cerro donde se encontró el templo y esto es una reproducción pues a escala se inauguró no hace mucho todas las piezas que se suponen que eran bueno todavía no se sabe ¿no? ni siquiera se sabe si era este tesoro era fenicio era tartésico se hicieron algunas pruebas el oro venía de aquí de las minas de aquí a Andalucía por lo que se divagó sobre que podría ser realmente tartésico ¿no? autóctono se dice carácter orientalizante carácter orientalizante es un poco el cajón desastre ¿no? de en el mundo académico pues bueno sí queda muy bien ¿no? carácter orientalizante todo aquello que no es romano ni fenicio y tiene una cierta sofisticación pues carácter orientalizante es decir aquí no había nada antes de lo romano aquí todo venía de oriente se ha especulado también sobre sobre la función ¿no? de estas piezas de este tesoro incluso se sigue diciendo hoy en día que podrían ser adornos que se le ponían a los bueyes que luego se sacrificaban pero bueno esto es mitología académica no hay ninguna prueba podría ser que se digan que eran adornos para bueyes que luego se han sacrificado sencillamente por el tamaño son muy grandes los originales son muy grandes pero bueno yo digo hay dos brazaletes si fueran adornos para bueyes habría cuatro ¿no? uno para cada pata tal vez quien sabe eran sencillamente adornos para una persona hombre o mujer pero de un tamaño superior y aquí tenemos a la diosa Astarte se sabe que es ella porque está el nombre escrito mira que curioso bueno para empezar mirar no sé si se aprecia la vagina los órganos genitales totalmente exagerados que podría ser una reminiscencia ¿no? de la venus neolítica de esos órganos sexuales exagerados para representar la fertilidad pero mirad algo que nunca he escuchado hablar de ello a nadie y mirad los pies los desproporcionados que son respecto a la figura son unos pies muy grandes unas piernas que podría ser también algo simbólico podría ser por ejemplo la unión a la tierra ¿no? una deidad tónica al fin y al cabo era la representación de la diosa madre para ellos pero es una deformidad que podría ser simbólica o quien sabe podría ser real existen algunas figuras con esas deformidades a mí me recuerda por ejemplo a los patagones ¿no? los gigantes que se encontraron en la Argentina en la patagonia las patas grandes existe Akenatón Akenatón el faraón egipcio ¿no? que también tiene deformidades que es un híbrido entre entre un hombre y una mujer al fin y al cabo en los inicios de nuestra edad este Kali yuga de esta cuarta edad los dioses eran de carne y hueso se hibridaban con nosotros tenían que comer luchaban contra los contra los héroes los héroes los fueron exterminando ¿quién sabe si tenemos una estatua más o menos realista de uno de esos híbridos que se consideraron dioses ¿no? se adoraban la vagina también exagerada ¿no? la diosa madre mira qué maravilla cómo estaba orientado con el solsticio de verano aquí solsticio de invierno solsticio de verano esta es la planta del templo del carambolo mirá qué maravilla todo lo que se encontró ¿eh? planta del templo dos estancias ya cómoda el perímetro y la entrada al recinto vamos a verlo bueno pues esa es la población de camas colindante con prácticamente ya hoy en día con Sevilla que está allí el sol ya se pone ya así se puede respirar empieza a correr un poquito de aire fresquito y este es el cerro del carambolo el famoso cerro donde se encontró esa maravilla de templo que hemos visto y dentro el tesoro del carambolo esto es ¿veis allí al fondo Sevilla? aquí se quiso hacer un campo de tiro se removió un poquito el terreno se igualó y apareció el templo curiosa la toponimia que la han puesto la propia gente del lugar los carambolos se llaman estos cerros por eso se llama el tesoro del carambolo los carambolos como sabiendo que estas montañitas estas colinitas no son naturales ¿queréis ver cómo está el templo hoy en día? pues vamos por aquí un momentito a ver bueno mirad que si el templo apareció en este pequeño cerro imaginad lo que habrá allí eso son lo que yo llamo las colinas artificiales que hay gente ya que las llama directamente pirámides las pirámides de Sevilla o las pirámides de camas auténticos templos enterrados mirando al río Guadalquivir y en uno de esos que es este aquí se aplanó un poquito el terreno y se encontró el templo del carambolo ¿y cómo está el templo del carambolo hoy en día? pues así absolutamente tapado hormigonado sacaron el tesoro sacaron un par de estatuillas que hemos visto y lo cerraron lo hormigonaron tan lamentable como cierto esto es lo que queda el tesoro quizás uno de los templos más antiguos de no sólo de la península ibérica sino de Europa puesto que Tarteso fue la gran primera civilización europea ¿os imagináis esto en Alemania o en Inglaterra que esté en este estado tan lamentable? va a echarse a llorar fue escombrera fue basurero y al final pues lo taparon lo hormigonaron vaciaron aquí un par de hormigoneras pusieron estos sillares artificiales de estos modernos y fuera colinas artificiales colinas artificiales y allí Sevilla todo esto era el templo y aquí uno de los pocos resquicios por donde uno puede acceder al interior del templo ¿lo queréis ver? a ver cómo está la cosita de tela araña vamos a intentar bueno con la cosita Amén. 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 ¿Qué es lo que se encontró ahí arriba en el cerro? En el cerro del Calambolo, sí. ¿Tú vienes a verlo o algo? O que Autores de aquí del Calambolo. Yo vengo a verlo y a grabarlo, sí. ¿Esto sale en la tele o algo? No, no va a salir en la tele. Es de él, estaba. Es mío. ¿Eres algo de esto, de los que buscan eso algo? ¿Arqueólogo? No, 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 yo soy aficionado a estas cosillas. Ah, sí, a los que se encuentran por algunos lados. Efectivamente. Vale, gracias. A ti. Hasta luego.